hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual reviso uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno que es precisamente de la línea burago júnior así es y que y que es muy similar a la línea ferrari kids también perteneciente a la marca burago quien recorde que recordemos es una marca francesa fabricante de autos a escala y bueno en esta ocasión les traigo esta línea se caracteriza por auto ferrari bueno también deben haber autos de otras marcas como este que se en realidad se trata de auto ferrari que tienen movimiento autónomo y sonido algunos de ellos con luces y bueno pero este este no tiene luces solamente tiene sonido y movimiento autónomo y en esta ocasión les traigo el vídeo review de el ferrari la ferrari con sonido y movimiento autónomo versión burago júnior bueno aquí podemos ver a este hermoso y simpático auto deportivo tal cual le dije este es un ferrari la ferrari además aprovecho decirle que con éste le hago un homenaje al aprovecho de hacerle un homenaje a el finlandés de ferrari que mi rey con en que bueno este año que el próximo 25 de noviembre disputará su última carrera con ferrari y que y que además ha sido campeón de fórmula 1 en el año 2007 y bueno por eso mi más humilde homenaje al gran kimmy rey con en y bueno como sabemos bueno podemos ver que claramente el color que predomina en este vehículo es el color rojo podemos ver que bueno aquí tiene su botón para que se mueva y haga sonido como ver que sus ojos son claramente de color negro y y con sus ojos son de color negro con bordes verdes y bueno podemos ver que tiene sus sus pesta sus párpados en color negro bueno lamentablemente no tiene boca algunos de estos modelos no bueno estos modelos nunca tienen boca solamente ojos bueno podemos ver que entre más detalles bueno podemos ver que los las llantas tienen el famoso cabalino rampante de ferrari en el las cuatro llantas tienen ese logotipo el cabalino rampante ferrari en con fondo amarillo en cada uno de los cuatro en cada una de las cuatro llantas y claramente las mismas son de color plateado al igual que los discos de freno que en realidad deberían tener pintura los discos de freno no no le pusieron bueno podemos ver podemos ver sus podemos ver sus focos de conducción nocturna en plateado podemos ver un 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 toma de aire podemos ver un toma de aire acá en el capó bueno podemos ver el el radiador frontal que bueno es totalmente liso bueno ahí podemos ver el logo de la escudería ferrari ahí bien aplicado con todos sus detalles en este lado perdón esperenme que se vaya el sonido ya por accidente apreté el botón amarillo perdón por accidente apreté el botón amarillo así que disculpen por eso pero no se preocupen igual les voy a mostrar el sonido ahí está el otro el otro logo de la escudería en este otro lado el lado derecho ahí podemos ver la punta del capó el el logo comercial de ferrari el cuadrado bueno también podemos ver aquí podemos ver la leyenda ferrari con letras plateadas aquí en la parte trasera y también podemos ver otro cabalino rampante esta vez aplicado en color plateado también a aquí incrustado en esta en esta sección podemos ver que bueno las luces de freno son rojas como casi todos los vehículos como todos los vehículos motorizados bueno podemos ver su su salida de escape o tubo de escape como quieran decirle en color plateado podemos ver que la placa matrícula o placa patente como quieran decirle está está el logo del modelo el logo de la ferrari y bueno podemos ver que su techo también es negro acá está su techo también es negro también está aquí la la tapa del motor muy muy bonito este modelo y bueno ahora ahora sí oficialmente les voy a mostrar el sonido solamente tienen que apretar este botón que está encima de sus ojos y ahora lo vamos a hacer de nuevo y ahora por última vez una tercera y última vez bueno así es como podrán ver las ruedas traseras se mueven haciendo que este auto precisamente como yo ya les dije tenga movimiento autónomo y que además se emita ese ese característico sonido de motor que tienen todos los todos los autos deportivos en como por ejemplo los ferrari y bueno y hay que manipuló hay que manipularlo cuando se esté moviendo y emitiendo el sonido porque no vaya a ser cosa de que se rompa y bueno y eso haga que el sonido se muera yo y se echa a perder tampoco recomiendo que lo sumerjan en agua porque el sonido también se puede morir y bueno eso es lo que quería decirles recomiendo este auto me gusta bastante lo compré en la yo lo compré en la tienda miras miras hobbys de el mall apumán que de las condes y bueno me salió me costó ocho mil noventa este modelo más adelante voy a comprar otro modelo de esta colección de 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 esta colección de de los ferrari de burago jr y bueno y bueno recomiendo parece que fueran para solamente para niños pequeños pero lo recomiendo igual aunque sean para niños pequeños y bueno se los recomiendo a todos los fanáticos de la marca ferrari como yo que soy un tifosi desde que era chico y bueno eso quería comentarles y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos adiós camifuera chao